Yo creo que hacen lo que siempre han hecho, decir mentiras, ocultar su falta de respeto, su falta de compromiso con los ciudadanos, haciendo responsables a alguien más de sus actos y de sus acciones. Hoy Morelos merece y necesita a alguien que asuma con absoluta determinación y responsabilidad el mando en el gobierno del Estado. Vivimos en una circunstancia muy compleja, efectivamente hay una situación de seguridad muy complicada. Justamente en el partido de este candidato postularon a una persona que fue detenida por delincuencia organizada y secuestro. Justamente era candidato de este señor, de esa coalición que él representa y sobre esto no han hecho ninguna declaración. Alfonso Miranda, efectivamente fue detenido por acusado de delincuencia organizada y secuestro. Y era candidato de esta coalición que él representa. Así es que, bueno, yo creo que si hay gente que está involucrada con este tipo de delincuentes, es justamente él. Y aplica esta práctica en donde llama a ladrón al de enfrente para que no lo volteen a ver a él. Quien tiene fotografías con personas armadas, publicadas en periódicos de circulación nacional, es justamente él. Quien contrató personajes vinculados con el crimen organizado, como Guillermo Arroyo, quien fue defensor de los hermanos Pineda Villa, los principales operadores financieros del cartel de los Beltrán Leiva. Fue justamente él quien contrató a una persona acusada de asesinato en Guerrero y de delincuencia organizada. Es justamente él. Así es que quien tiene vínculos con la delincuencia organizada, como lo he mencionado anteriormente, es justamente este personaje. Y en Morelos tendremos que tomar una determinación muy importante. ¿En manos de quién vamos a poner la seguridad de nuestras familias? Yo lo he dicho muchas veces, hay una circunstancia muy compleja. Hubo un reportaje en donde se mencionó que 11 presidencias municipales fueron financiadas en sus campañas anteriormente por grupos delincuenciales. Y no dudo que hoy, dentro de esta elección, haya dinero del crimen organizado. Ya vimos quiénes son sus candidatos. Ahí está justamente Alfonso Miranda, compañero de la coalición de Cuauhtémoc Blanco. Y no tengo ninguna duda que también dinero del narcotráfico esté llegando directamente a la campaña de Cuauhtémoc Blanco. Y por eso están justamente tratando de mancharme o de incriminarme con estas declaraciones falsas. Que lo único que intentan hacer con esto es tratar de ocultar su incapacidad y su falta de compromiso con las y los morelenses. Ahí están los hechos. Esas no son mis suposiciones o palabras. Son hechos que ocurrieron, son hechos que se pueden probar. Y son vínculos que tiene gente cercana a él a la delincuencia organizada. Es irresponsable también lo que dice mencionar que son seis sicarios contratados y después señale que es un rumor. Bueno, yo creo que si dice que son seis sicarios es porque ya saben que hay algo de esas naturales. Entonces que vayan y presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República. Que vayan ante la Fiscalía del Estado a presentar sus denuncias. ¿Por qué no lo hacen? Porque mentirle a una autoridad es justamente un delito. Y ellos saben que estarían cometiendo un delito porque están mintiendo. Lo que deberían de explicarnos es por qué contratan personas dentro de su administración que están vinculadas directamente con el narcotráfico. Que defendieron a criminales o que son justamente criminales que están acusados de haber cometido inclusive el delito de asesinato. Eso creo que es lo más importante, es decir, de manera muy clara y contundente, que si tienen estas supuestas conclusiones o miedos fundados, pues que vayan a presentar su denuncia. Allí están las autoridades federales, inclusive, si como ellos dicen no confían en las estatales, pues que vayan a la PGR. No lo hacen porque están mintiendo y tratan de ocultar a través de estas declaraciones su incapacidad y su falta de compromiso. Gracias, compañera. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias.